Sí, la verdad es que podríamos haber cerrado el partido antes. Nos cometimos un par de errores en defensa. Uruguay va siempre para adelante. Podríamos haberlo cerrado antes, pero bueno, nada, por suerte ganamos ahí a lo último, pero ganamos. Creo que fue muy bueno. Ayer quizás tuvimos menos errores defensivos, pero estuvimos ahí en el ataque. Hoy creo que fue al revés. En ataque estuvimos más sólidas, pero la defensa quizás tuvimos altos y bajos. Pero bueno, como siempre hay cosas que mejorar. Es un equipo que se está asamblando recién, así que bueno, hay muchas cosas para trabajar. No, yo creo que el equipo anímicamente 10 puntos. La verdad, arrancamos en enero, entrenando de lunes a jueves, dos días doble turno. Y la verdad es que todas dejamos muchas cosas de lado por esto. Entonces, bueno, nada, hay que trabajar mucho más, pero los resultados están viendo y estamos trabajando duro. La verdad es que me siento muy bien, me siento muy cómoda por el lugar que me están dando. Como dije ayer, creí que iba a tener minutos menos. Pero bueno, me están dando mucha confianza el técnico, las jugadoras, las chicas más grandes. Así que estoy muy contenta. Sí, creo que sí, las chicas lesionadas. Hay muchas chicas que juegan afuera también, que son principales en este equipo. Ahora la gira de Hungría nos va a servir para entrenar todas juntas. Y que se vayan sumando las chicas que están lesionadas, que son muy importantes. Así que nada, vamos por buen camino.